UN, este fin de semana, la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fontur, continuó la jornada de mantenimiento y embellecimiento de las estaciones que forman parte del sistema de transporte masivo Metro de Caracas. El presidente ejecutivo de Fontur, Francisco Espinoza Gullón, explicó en esta etapa se está realizando el mantenimiento general de las estaciones Altamira, Teatro, Nuevo Circo y Mercado, con trabajos de pintura de muros, limpieza de piso, paredes, techos y señalética, cambio de luminaria, y en algunos casos, cambio de baldosas de los andenes. Hablan los usuarios Teresa Cohen, habitante del Marqués Municipio Sucre, expresó que estaba de acuerdo con la realización de la jornada de verdad que me parece excelente porque le hace mucha falta hacerle mantenimiento a las estaciones del Metro, no solamente afuera sino también dentro de los vagones. Por su parte, Amelia Bastidas vecina del municipio Baruta, calificó de excelente los trabajos en el Metro de Caracas porque de verdad he visto mucho deterioro en el Metro, esto va a coadyuvar a mejorar las condiciones del usuario, de comodidad, limpieza. Nosotros somos un país de cultura ambiental. Mientras que el usuario del Metro de Caracas Claudia Oviedo, estudiante del Colegio Universitario de Caracas, opinó que es muy bajo el costo del ticket porque se supone que necesita mantenimiento, necesita cuidado.